La verdad es que nosotros lo platicamos antes de salir de vacaciones y quedamos con la autoridad educativa de revisar en esta semana, ¿verdad?, cómo se estaban presentando, el número de contagios, lo de la hospitalización, pero pues antier que sale ya el doctor López-Gatell, donde dice que desaparecen los semáforos, que ya muchas restricciones también ya se han quitado y con el personal que está ya vacunado en el caso del magisterio, bueno, nosotros estamos con toda la disposición y el compromiso de regresar y retomar, aquí sí quiero aclarar, retomar lo que veníamos haciendo, lo que era el trabajo de manera presencial, si se presentaran algunas situaciones en la siguiente semana, pues bueno, tomaríamos decisiones, pero por el momento estamos listos, por el momento después de revisar y de lo que ha determinado la Secretaría de Salud a nivel federal, bueno, pues nosotros estamos preparados para ese regreso y retomar lo que veníamos haciendo de manera presencial. El acuerdo es que ya sea todos los días, ¿sí? Que ya sea todos los días, ya lo estaban haciendo muchos planteles después de revisar el equipamiento, las condiciones, los requerimientos, ya lo estaban haciendo, entonces, sin ningún problema, pues continuarán lo que ya venían haciendo y otros harán sus ajustes para organizarse y poder retomar el trabajo que se está solicitando de manera presencial y segundo, bueno, pues seguirán haciendo ajustes en algunos planteles. ¡Gracias!